¡Hey! Hola que tal canalitos, mi nombre es Ubaldo Flores, yo soy el Perro Toby y el día de hoy vengo a traerles otro de los videos que fue favorito en el canal Un doblaje gente de los Simpsons para hacer una comparación entre el doblaje de España y el doblaje latino que es realmente doblado aquí en México, ¿no? Bueno gente pues nada, vamos a empezar con eso, si les gusta este tipo de videos denle apoyo, déjenme su like, suscríbanse, compartan, denle la campanita Y vamos a ver que es lo que nos traen los Simpsons, bueno en lo personal yo soy muy fan de los Simpsons Y quiero pues de que ustedes miren también lo que me gusta a mi y cosas así Me preguntaba si Dios existía, ahora ya lo sé, existe, soy yo No eres Dios, joder Recuerda papá, la gloria siempre es pasajera ¿Y qué? Que gloria va a amar, florece y no grana ¡No! Papá, tú ahora piensas que eres feliz, pero eso no dura eternamente Más que eternamente ¿No ves que conseguir todo el tiempo lo que quieres hará que a la larga te sientas insatisfecho y desgraciado? Retiradmela Papá, ahora no estás con los canteros, aquí no hay lacayos, te cumplan todas tu... Siempre duda Bueno pues, miramos aquí Joder, me estaban llamando Miramos aquí este... A los Simpsons, este... Aquí en México Homero, digo Homer se llama Homero, ¿no? Es Lisa, March y ya supongo que todos igual que antes Es Bart, el hijo y Maggie, ¿no? Este... Así es como yo siempre lo he visto, ¿no? También está bueno en español, gente Pero pues cuando uno se acostumbra a algo Como que se te hace raro escucharlo de otro tipo, ¿no? En la existencia de Dios, ahora sé que existe Soy yo No eres un dios, Homero Recuerda papá, la gloria es pasajera No Teme a los idos de marzo No Papá, sé que eres feliz ahora, pero no va a ser para siempre Todo es para siempre No entiendes, tener siempre lo que quieres Con el tiempo te dejaría insatisfecho y sin alegría Llévense a esta niña Papá, ahora no estás con los magios Aquí no hay lacayos que obedezcan tus órdenes No Este... No cambió mucho el diálogo Nada más es un poco, ¿no? Quedó muy... Muy parecido, la verdad Me suena muy similar, pues Eh, tengo una idea Podemos jugar para pasar el rato A ver, yo hago el sonido de un animal de granja Y ustedes me lo tienen que adivinar Es un cerdo Tío, una vaca Es un poño No, una cabra Una de esas cabras que son hembras No hay cabras hembras Una cabra hembra es una oveja Ella lleva razón Usted alucina ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué, qué me importa? ¿A qué te meto? ¿A qué te meto? ¡A qué te meto! 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 Yo hago el sonido de algún animal Y ustedes tratan de adivinar Cuáles Es un cerdo Una vaca, hermano ¡Un caballo! No, una cabra Una de esas cabras hembras No hay cabras hembras Es una oveja Creo que tienes razón Están lorias ¡Ah, tú que sabes! ¿Qué dijiste? ¡A qué te meto! Gente, pues Ahí se nota que Los diálogos Los respetan Muy al pie de la letra Prácticamente lo que dicen ¿No? Pero Me gusta La voz que tiene No digo que sea mi favorito Pero sí me gusta Como se escucha en español La voz de De Mou, ¿no? Bueno, aquí el cantinero Se llama Mou Pero aquí también es bueno En México Pero te digo Un poco más gruesa Le vendría más bien ¡Oh, pobrecillo! Necesita un trago ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola, Dr. Nick! Dr. Nick, el comité de disciplina Ha recibido varias quejas Sobre usted De los 160 gravísimos cargos El más preocupante Es el de haber practicado Operaciones a vida o muerte Con cuchillo y tenedor De una marisquería Los limpié muy bien Con la servilleta ¿Maltratar cadáveres? Llegó antes cuando condujo Por el carril Para cuatro ocupantes ¡Oh, se me hace muy impresionante Que aquí este doctor Es el doctor Que nunca sabe nada ¿No? Normalmente este doctor Es argentino En España Aquí es normal, ¿no? Como un mexicano ¡Hay un loco Con un bisturí En la sala de urgencias! ¡Exige ver a Medicastro! Hola a todos Veamos Dígale al doctor Nick ¿Cuál es su problema? Me corren hormigas Por las piernas Estoy descentralizado Deme un sedante Cálmese, boludo Va a producirse Un fallo epidérmico Veamos Bien Los síntomas que describe Apuntan a un Oseus eruptus Es un mal trastorno El esqueleto trata De salirse por la boca Para escaparse del cuerpo Da gusto oírle Caramba, amigo Cómprese un trago ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola, doctor Sables! Doctor Sables, el comité disciplinario Ha recibido unas quejas contra usted Entre las 160 acusaciones graves Destacan realizar una cirugía mayor Con un cuchillo Y un tenedor de un restaurante de mariscos Pero los limpie con las servilletas Mal manejo de cadáveres Siempre llego temprano Y nunca tengo nada que hacer Hay un loco con un escalpelo En urgencias Y exige ver a un charlatán ¡Hola a todo el mundo! A ver, díganle al doctor Sables ¿Cuál es el problema? Estoy nervioso Tengo hormigas en el pantalón Estoy desasosegado Denme un calmante pronto Calme ese señor Se va a provocar una insuficiencia térmica Vamos a ver Los síntomas que me describe Indican una osteocereptus Es un terrible trastorno En que el esqueleto Trata de salir por la boca Y escapar por el cuerpo ¡Eso sí me gusta! Prácticamente si se dan cuenta Es lo mismo Pero... O sea... En rep... En los Simpsons Quisieron representar en esa escena Que el doctor Nick Nick es un... Es como se llama Es un latino pues Y o sea Todos los demás Simpsons son Gringos Y él es un latino pues Mark Quiero que le estreches la mano ¿Cómo se llama? Roscoe El capataz de la siderúrgica Y va a enseñárnosla Para que veas de primera mano Auténticos obreros americanos Trabajando con total entrega ¿Y para qué puñetas quiero ver eso? Me lo agradecerás En tu noche de bobas Escuchad Quiero que ahora Saludéis a los Simpsons ¡Hola! El mundo entero Se ha vuelto loco Ven Que tienes una esquirla En el pelo ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Aso! ¡Que voy ardiendo! Papá ¿Por qué me has traído A una siderúrgica Alguien? Y qué sé yo Esto es una pesadilla ¡Estáis todos locos! ¡Aloca tú, Calva! ¡Oh! ¡Mi hijo! Podrá escapar Todo el mundo Eso se escucha muy chistoso También en español ¿No? Ahorita van a ver Cómo se escucha en mexicanos ¡Es gay! Dios mío ¿Qué pasa ahora? ¡Trabajar! ¡Y juguetear! ¡A mi pareciera! ¿Por qué lo que estreches La mano de cómo se llama usted? Roscoe Roscoe dirige esta fundidora Y nos va a mostrar la planta Para que veas A los hombres más rudos Del país Haciendo lo que saben Hacer mejor ¿Y para qué quiero ver eso? Me lo agradecerás En tu noche de bodas Oigan, atención Quiero que saluden A mis amigos Los Simpsons ¡Hola Simpsons! ¡Ay! Ahora resulta Que todos son locas ¡Ay, que te estés quieto! Tienes una chispa en el cabello ¡Ay, quítamela! ¡Quítamela! ¡Aquí viene lo bueno, jóvenes! Papá, ¿por qué me traes Una fundidora gay? ¡Ay, no sé! ¡Eso es una pesadilla! ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito ¡Ay! Aquí le dice Y no es gripe, ¿no? Como de que no se les va a quitar nunca ¡Y mi hijo no tiene salida! ¡El mundo se volvió gay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? ¡Trabajamos! ¡Y nos divertimos! Pues gente Muy, muy parecido Muy parecido El doblaje, gente No, no tiene muchos cambios Nada más En la personalidad Que adoptan los personajes Cuando Cuando toman otro tipo de voz, ¿no? Eh, pues si te gustó Este tipo de video Ya sabes que puedes ayudarme Con tu like Suscribiéndote Si es de los que no Se has suscrito al canal Aquí hacemos de todo tipo de reacciones Mayormente cosas de comedia Doblajes Eh, canciones Y todo eso Y, pues bueno gente Hasta aquí va a quedar este video Espero que les haya gustado Tengan un bonito día Nos vemos en un próximo Y hasta la próxima